Tú sabes vida mía que yo quisiera Siempre, siempre estar donde tú estés Tú sabes vida mía que yo quisiera Siempre, siempre estar donde tú estés Acariciarte de distintas maneras Y realizarle lo que un día soñé Acariciarte de distintas maneras Y realizarle lo que un día soñé Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te esté mirando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te esté mirando Cuando te bese quien por ley es tu hombre Notarás que sus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Cuando te bese quien por ley es tu hombre Notarás que sus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Yo te quiero aunque sé que eres casada Y no eres libre pero te sigo amando Yo te quiero aunque sé que eres casada Que no eres libre pero te sigo amando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te esté mirando Como el delito se comprende en la mirada Ten cuidado cuando te esté mirando Cuando te bese quien por ley es tu hombre Notarás que sus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío Cuando te bese quien por ley es tu hombre Notarás que sus besos le son fríos Ten cuidado si al llamarlo por su nombre Te equivocas si lo llamas por el mío No te equivocas si lo llamas por el mío Gracias.